Lo siento mucho, Alex, sé que te va a doler, pero... ¿Quieres salir conmigo, Carla? ¿Cómo? Marta, nos dores un favor. ¿Cómo que un favor? ¿Qué un debollado, esos tontos? Es el favor, eso que te hicimos, claro. ¿Qué favor? ¿A dónde? ¿Qué me estáis hablando? Venga, Marta, tío, no te hagas el tonto. Vamos a partir y te lo explico. Yo no estoy entendiendo nada. ¿Pero va relacionado con Alex? Claro que va relacionado con Alex. Sí, la verdad es que sí. ¿Pero qué queréis hacer? Es que no entiendo. ¿Qué favor? ¿Dónde queréis ir? Vale, pues acantilados. Sí, me encanta ese lugar. No, no, ¿qué cojones a cantidades? Vamos a ir a Parque Placentero. Hola, muy buenas tardes, amiguitos. Hola, muy buenas, amigo. ¿Qué eres un cracks? ¿Qué eres un Krugex? Mira, le voy a explotar, chicos, le voy a explotar, lo voy a explotar. Le voy a explotar, le voy a explotar, chicos, le voy a explotar. Vale, voy, voy, voy contigo, pero es que matamos a uno y me lo tenéis que contar ya, ¿eh? Vale, está aquí arriba, nene, 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 nene. Nene, 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 nene. Tú que nos va a matar a los tres. Carla, cuidado, está a la izquierda. Carla, que me va a arrebatar. Carla, está a la izquierda. Carla, se trata de una broma. Vais a hacerle una broma a Alex y ¿por qué quieres que participe yo? Porque no te ves un puto joder y vas a hacer lo que te digamos. O sea, me estáis obligando a hacerle una broma a lesando que yo no quiero. ¡Cuidado! Pues mira, la broma se trata de que yo le voy a pedir a Carla en plan que sea mi novia. ¿Y queréis que haga eso en serio? ¿A mi novia? Sí. Si os digo ahora mismo que me niego, ¿qué pasa? ¿Sabes que no le voy a hacer eso a Alex? Bueno, si es que tú estás con ella, tío, pues entonces le voy a dejar con Carla. ¡Emovios, o sea, no vayáis pulsar el botón de suscribirse ya que es totalmente gratis para no perderos absolutamente nada de la siguiente serie y de un mundurazo de contenido más que subo y utilizar el código alta porque nos apoyáis un mundurazo. ¡Muchas gracias! Vale, chicos, me he silenciado. O sea, Nenebad es que no sabe que lo de que estamos aliando yo a Alex es broma. Claro, no lo sabe el cabrón. Entonces es que le está haciendo la venganza por absolutamente nada. O sea, nosotros le estamos gastando una broma. Que Alex es mi amiga, amiguísima, pero nada más, ¿sabéis? Es que se lo tengo que decir porque es que si no se va a rayar muchísimo. Eh, Nenebad, te tengo que comenzar una maldita cosa. Dime. Tío, es que no sé cómo decírtelo, tío. No sé cómo decírtelo, pero... Yo creo que sé que estás intentando salir con Carla por venganza, ¿no? O sea, por venganza lo que estamos teniendo yo y a Alex. No, es porque vio a Carla. Oh, qué bonito. O sea, ¿de verdad quieres estar con ella? O sea, ¿no estás haciendo esto por venganza a Alex? Eh, no. Y demás, te tengo que comenzar una cosa. Sé que me vas a matar y vas a matar a Alex, pero... Pasa, tío, dímelo. Que yo y Alex realmente no estamos saliendo. Que todo era una broma. ¿Cómo? No me lo puedo creer harta, tío. O sea, no sé si quieras seguir con esta broma. Yo voy a hacer todo lo posible porque, de hecho, lo estoy grabando. Pero... Que Alex a mí no me quiere, ¿sabes? Ni yo a ella. Somos amigos, pero nada más. Pero, niño, da igual. Tú sigues una broma. Claro, a ti te viene muy bien, Carla, claro. Mira, Nine, tú vas a decidir si seguir con la broma, pero yo te digo que Alex se va a enfadar muchísimo y ya me dijo hace, nada, dos horas que hoy me iba a confirmar si quería salir contigo o no. ¿Perdona? ¿Cómo que le pediste salir a Alex? Ah, ¿no te has enterado, Carla? No. ¿No te has enterado que Nine Bat le pidió salir a Alex? ¿Qué cojones que...? Ahora mismo se ha torcido un poquito, ¿no, Nine Bat? A ver, Carla, es que a mí realmente me gusta Alex, pero me podrías ayudar con la última broma. La cosa tensa entre los exnovios. Bueno, vale. Te voy a ayudar, pero es solo porque tengo cariño. ¡Oh! Se está liando muchísimo, tío. Le tienes cariño y Carla y todo, ¿eh? Bueno, claro, si es que me ha faltado un buen saludo. Bueno, Arta, pues ahora te contamos el plan. Tú tienes que ser como nuestro infiltrado, más o menos. En plan que yo estaré con Carla en la lobby. Sí. Y en cuanto tú entres, pues la llamas para que baje y tienes que ayudarnos a que... A convencerla porque realmente Alex seguramente te diga que está conmigo, ¿sabes? Es que como que es mi novia porque ella no sabe qué otro bicho, ¿sabes? Vale, pero entonces tú no le digas nada a Alex de que esto es broma. En plan, solo quiero saber cómo se pica. O sea, tú lo que quieres es que no le diga que yo os he dicho que lo que tenemos yo y Alex es broma. Pero es que tú sabes que se va a empadar muchísimo. Ya, pero es lo que quiero yo, que quiero verla picada. Ni ne va, eres un cabroncillo, ¿eh? Bueno, yo voy a respetar absolutamente todo lo que me digáis. Os de un favor. Los rusos siempre cumplimos los favores. Y voy a llamarla. Se va a cabrar muchísimo, ¿eh, Nine Bat? Y a lo mejor no va a querer ser tu novia después de esto. La estoy llamando. A ver si me contesta, tío, esta chavala. ¡Alessandra, contéstale a tu novio falso! ¿Alessandra? Que necesito que bajes aquí un segundo. ¿Ahora? Yo te voy a decir una cosa. ¿No puedes bajar o qué? Pero no me puedes ir por aquí ya. No, no, baja, baja, baja. Que te lo tengo que decir en persona porque si no estamos llenos. Bueno, si tanto existe, voy. Dale, dale, vente. Vale, lo que yo no quiero que pase es, uno, que tú se lo digas directamente porque si no se va a cabrear muchísimo. Te lo digo ya. Vale, Alex, vente, vente, vente. Vale, está Nine en llamada también. Ah, Nine. Y está Carla también. ¿Carla? ¿Para qué? Sí, está venido Carla y tal. Estamos jugando ahora una partida chulo. O sea, no estoy ni grabando ni nada. Hola. 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 Hola, buenas tardes a todo el mundo. Nine te va a decir una cosa que, bueno, es para un vídeo para su canal que tenemos que hacer unos PvP. Bueno, eso te lo explico aparte, ¿vale? Vale. Espérate, espérate un segundo, Alexandra, que estamos aquí en una partida un poquito liada. Que no hay ni una putísima bala en esta partida. Y ahora dice Nine que te lo explica todo, ¿verdad? Alex, seguramente no te guste esto, pero... Estoy empezando a rayar un poco, ¿eh? Tú siempre estás rayado, lo sabes, ¿no, Alexandra? Siempre viene a por mí, ¿vale? Tiradísimo, uno, 28 a otro, aseguramente estoy yendo a recuperar a su compañero. Vale, 54 a otro. Vale, está mordísimo, hermano, está mordísimo. Perfecto, Zayko. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡Qué buena, qué buena! Menos mal que me acaban de salvar, tú. No, se está salvando Carla, ¿eh? Pero que es mi novio, déjalo, ¿eh? Hombre, Alexandra, tú y yo defendemos lo nuestro, ¿verdad? Hombre, chaval, hombre. ¿Me lo vais a decir ya? Y te va a dar cuidado con lo que vas a decir, porque te digo yo que a lo mejor no te va a gustar mucho, ¿eh? Me estáis empezando a preocupar, ¿eh? Espérate, Alexandra, que tenemos bastantes enemigos y quiero ganar la partida. Vamos, 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 chicos, hay que ganar la partida, simplemente quedan cinco personas. Venga, Arta, gana la. La voy a ganar por ti, guapísima. Arta, pero me habías dicho lo que nos has dicho a nosotros. Te dije que no se lo voy a decir de momento. Ah, Nine, por cierto, te tengo que decir la respuesta del otro día. Ah, eso no va. La respuesta de que si quieres ser su novio, pero no supuestamente eres mi novio, ¿ya? ¿Qué vas a tener, dos novios? Pues sí. Juro, ¿estoy fallando más con el Franco, Alexandra, por tu putísima culpa? Te distraigo. Hombre, que si me distraes, porque con tu presencia, vamos, distraes absolutamente todo el mundo. Vale, uno muerto, perfecto. Otro, otro casi muerto, ojo. ¿Este es el último, chicos? No, no, no. Bueno, vale, vale, tenemos al último, chicos, tenemos al último. Vale, lo tenemos, lo tenemos que ser. Vale, vale, vale. Oh, no, 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 uno arriba, uno arriba, uno arriba. ¡Wow! ¡Wow! ¡Lio! ¿Cómo? ¿Qué es esto? Toma ya, ese es mi chico. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa, tío? ¡Qué buena la Carla, qué buena es la Carla, qué buena es la Carla, qué buena es la Carla! Está abajo, justamente, está ahí, está ahí. ¿Pero cómo que es buena Carla? ¡Vamooos! Ahí está Carla. Niña, va, díselo ya, tío. Matar a estos y decídmelo ya. Vale, vale, vale. Niña, va a te lo decir. Yo no tengo nada que decir. ¡Pa' tu casa, Laura! Tiene, me tiene otro por detrás. Hombre, sí, me va a venir aquí toda la partida, pero me voy a reventar absolutamente toda la partida. A ver, extorsiona. Mira, 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 se lo tira al otro, se lo tira para el otro. ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? ¡Hostia, otro! ¡Pero madre mía! ¿Pero qué pasa aquí? Todas las putas partidas, tío. Lo siento mucho, Alex, sé que te va a doler, pero... ¿Quieres salir conmigo, Carla? ¿Cómo? ¿Qué coño me estás diciendo? Carla, tu respuesta es... Sí, sí, claro que quiera. ¡Quieres salir con él! ¡Quieres salir con él, Alessandra! Niña, ¿pero qué mierda es esta? Alessandra, creo que te han puesto los cuernitos, ¿eh? No sé cómo te estás saliendo con Arta. No, pero ¿sabes qué le he dicho? Que es broma, ¿no? ¿No lo da a nosotros? Sabiendo que es broma, quieres salir con Carla. Sí. Mira, yo paso, tío. No quiero saber nada de él. Nada de él. No, Alessandra, ven, ven, ven. Espérate, 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 espérate. Alessandra. Aless, tú, te lo juro que esta puede irse de la puta casa, ¿eh? Literalmente, chicos, se va a poder irse de la puta casa. Hostia, ¿qué se puede irse de la puta casa? Aless. Aless. Me cago en la puta, te lo juro, me cago en la puta. Aless. Alessandra. Alessandra. Alessandra, te lo digo muy en serio. Para, Alessandra, para, 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 para. Quierta, quiera, quiera. Quierta, Alessandra, para. ¿Dónde vas? O sea, estás... Me voy, a donde sea, pero me voy. Pero, ¿por qué? ¿Es el que está en tu putísima casa, Alessandra? Me voy, me voy andando, si hace falta. ¿Te has ofendido por esto? Que si me he ofendido, es que no se me nota. ¿Te has ofendido porque ni Neval le ha pedido salir a Carla? ¿Tú te estás oyendo? Alessandra. Alessandra, hija de mi vida. ¿Sabes lo que es una broma? Que te jodan. Que te jodan. Pero que... Que no ha sido mi broma, tío. Que eres... Son ellos. Pero pues, ¿tú has contribuido? Claro que contribuido. No iba a contribuir en esa pedazo de broma. Eres increíble, tío. Ya sé que soy increíble. Si me lo dicen todas las chicas. Qué bueno ha sido esto de los promes de YouTube. Qué bueno que ha sido esto. Venga, crack. Alessandra, tranquilita. Tranquilita, tranquilita. Pero ¿por qué se va para abajo? ¿Por qué se va? Se ha ofendido de verdad, ¿eh? Como si fuera mi culpa o algo, tío. Alessandra, ¿qué estás haciendo? No quiero volver a hablar con este tonto. Ya no le quiero ver más. Salte de la puta partida. Esto ha sido mejor de lo que yo esperaba. Un segundo, chicos. Os invito a ver esta lista de reproducción por aquí. Que son los mejores vídeos de mi canal. Según vosotros lo habéis votado. Y también este vídeo de por aquí abajo. Que es el vídeo de ayer. Disfrutadlo y yo me voy.